Lilian Tintori, esposa del líder político venezolano preso Leopoldo López, convocó lunes desde Madrid a la oposición venezolana a abandonar el diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro. Levantémonos de una mesa donde hoy se está abrazando a un dictador. Según Tintori, el diálogo no ha dado resultados y la manifestación cívica y pacífica es la única salida a la crisis política que vive Venezuela. Nuestra exigencia clara y frontal, apertura de un canal humanitario para que entre comida y medicinas a Venezuela, liberación de los 117 presos políticos de inmediato y elecciones ya. Convocó así a salir a la calle para lograr un cambio en el país. Leopoldo López purga una condena de casi 14 años de cárcel, acusado de incitación a la violencia durante las protestas opositoras de 2014 que dejaron 43 muertos. Tintori habló en rueda de prensa luego de reunirse con el ministro español de Asuntos Exteriores Alfonso Dastis.